El libro Ojalá Fueran Cuentos que narra la vida de cinco familias, entre ellas una de Villamartín, la de Alejandro, que es un acto más que cultural y más que social, es un acto reivindicativo y es un acto que sirve para combatir el ELA, para que se puedan recaudar fondos para la investigación y para que en el futuro no hayan niños que tengan que pasar por esto, sino que tengan la asistencia sanitaria y la sabiduría suficiente como para tirar hacia adelante. En el libro se narra la historia de cinco familias con hijos afectados. Son familias que nos han abierto las puertas de su casa, su corazón y seguramente algo que es lo más íntimo que tienen las personas, como puede ser el dolor de los hijos. En nuestro caso perdimos a nuestro hijo, que ya no podemos hacer nada por él, pero lo que nosotros vivimos y sufrimos y eso, pues el apoyo que podamos poner ahora para que otros padres tengan algún pasito adelantado, pues no satisface poder hacerlo. No sé si se me pasará o no con el tiempo, pero cuando lo nombro o pienso tan solo en su nombre, Alejandro, siento revolotear su cara redonda y monera a mi alrededor, con su sonrisa grande y tan peculiar. Desde que nací le di mucho cariño a mi hermano Alejandro y le cantaba esa canción, tenía dos añitos, le cantaba la canción de los patitos en el agua y felicidad a Alejandro, te quiero mucho. Yo, desde muy pronto, tuve una hermana diferente y, sin saber cómo, ya lo he dicho antes, en lugar de echar de menos al hermano que hubiera soñado, lo quise más que cualquier supuesto hermano perfecto. Es tanta la rabia, cada vez se la emprendo a patadas, hasta con los bordillos de la calle. La leucodistrofia es una enfermedad que daña la mielina, la sustancia blanca que recubre el sistema nervioso del cerebro. Por una serie de mutaciones y trastornos genéticos heredados, esta mielina se va deteriorando. La mielina todavía no se puede regenerar y, con el deterioro de la mielina, se van perdiendo las conexiones nerviosas y, poco a poco, los daños van aumentando y desemboca casi siempre en el fallecimiento. ¿Alguna vez llega a pensar? Todos se equivocan y, en cualquier momento, Alejandro se bajará de la silla y se pondrá a correr y a jugar conmigo. Quiero mencionar con mucho cariño aquí a mi hijo Pedro, que siendo pequeño todavía, entendió las circunstancias de su hermano. Tal vez, seguro, le hemos quitado muchos momentos buenos a él por todas las necesidades de Alejandro. Pedro, a pesar de su niñez, aprendió a ser adulto muy pronto. Y ahí estuvo, como un hombre, cuidando y protegiendo a su hermano. Incluso para contar esta historia en el libro, nos ha cedido su voz. Perdónanos por el tiempo que te hemos robado. Estoy orgullosa de ti, hijo. No hay nada que consuele a una madre la pérdida de un hijo. Pero si hay garín que ha estado acompañada del cariño de los suyos, esa he sido yo. Ha sido empeño mío que esta presentación se celebrara hoy, el 18 de julio, el día en que Alejandro cumpliría 12 años. Para nosotros los cumple allí donde esté, aquí con nosotros. Quizás no podría hacerle un regalo mejor que este para desearle felicidades. ¡Feliz cumpleaños, mi vida! Hay una frase que mi padre suele repetir con frecuencia desde que falta Alejandro. Suele ser algo así como que si bien él no pudo salvar a Alejandro, Alejandro lo ha salvado a él. ¡Suscríbete al canal!